hola bendiciones para todos muy buenos días donde quiera que te encuentres dios te bendiga en grande manera espero que estés muy muy bendecido en esta preciosa mañana y bueno quiero compartir esta palabra de dios contigo y yo lo he titulado la soledad es traicionera y bueno este quiero agarrarme de esta palabra del señor que se encuentra en isaías 26 3 y esta es una palabra de confianza de fortaleza y de compañía que aquellas veces que nos sentimos solos que nos sentimos este abandonados porque es lo que sea verdad a veces por el trabajo que no tenemos trabajo o estamos pasando por una situación o por los hijos por la familia por el esposo y quiero darte esta palabra de aliento que dice la palabra de dios en isaías 26 3 dice y tú tú guardarás en completa paz aquel aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado y de confiar en jehová perpetuamente porque en jehová el señor está la fortaleza de los siglos y muchas de las veces bueno a mí me ha pasado te quiero contar algo y yo tengo hijos que ya casi se están graduando y están a punto de irse de casa porque van a entrar a la universidad entonces yo había estado pensando este qué voy a hacer después de que de que ellos se vayan me voy a quedar sola voy a voy a este qué voy a hacer no entonces de ahora me encuentro esta preciosa palabra y dice que él guardará mi corazón verdad porque a veces me he sentido solita me he sentido triste verdad no más de pensar pero ya encontrado esta palabra de dios y a todos nos pasa verdad conozcamos o no conozcamos a dios el corazón de una mamá siempre se pone triste y bueno el mío se puso un poco triste y empecé a decir bueno señor que lo que voy a hacer que que lo que quieres que yo haga la verdad que me voy a sentir sola desde ahorita me estoy sentiendo sola y no tenía porque verdad porque este a veces uno empieza a dejar y la imaginación del pensamiento y se siente uno solo antes de estar solo así es que no recuerdo me recordó la palabra del señor que él guardará mi corazón en completa paz porque porque él está conmigo él está siempre a mi lado y y no puede ser posible que en un momento de tristeza y de pensamientos que todavía no ocurren esté preocupándome antes de tiempo verdad y la palabra del señor nos dice bien claro dice tú guardarás tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti perseveran y como es perseverar bueno mantenerse ocupado en las cosas del señor y mantenerse listo para cuando dios esté listo también te está diciendo bueno tengo que hacer tienes que ser quieres hacer algo pues esto lo que vas a hacer verdad no sabemos lo que va a hacer dios con nosotros pero siempre tiene hay cosas de que podemos hacer más allá de lo que cuando los hijos se vayan del corte al colegio verdad se vayan de casa dice guardarse en en completa paz en paz y y esta paz nos va a hacer que sigamos orando por ellos para que les vaya bien en los estudios y aquellos que se fueron de casa bueno también que dios los bendiga verdad en su yo tengo un hijo que ya se casó y yo todos los días oro por su matrimonio por su esposa por mi otra hija verdad por mi otra hija que dios me dio añadió a mi corazón y por mi hijo también verdad para que sea un buen esposo y para que ella sea una buena esposa y para que se comprendan más y problemas siempre va a haber pero para que dios los cuide y que ellos un día sepan que dios está en medio de su hogar verdad dice guardarás en completa paz ok aquellos cuyo pensamiento en ti persevera o sea meditamos en él de día y de noche verdad porque sabemos que él está con nosotros todos los días de nuestra vida de noche y de día dice porque en ti ha confiado wow tenemos que confiar en el señor porque porque él está con nosotros tengo confiar verdaderamente que dios está con nosotros verdaderamente te has preguntado si nosotros verdaderamente confiamos en dios yo sí me he preguntado y yo le pido perdón a dios porque le digo señor muchas veces ni dejo mi pensamiento ir y vienen dardos verdad negativos cosas negativas que vienen a mi mente y cuando veo las circunstancias como que no pasa nada pero ahí donde no está pasando nada ahí está dios está trabajando porque está el probando nuestra fe y nuestra confianza en él porque pues imagina si nos dieran todas las cosas fáciles pues no las valoramos verdad pero cuando nos cuesta un poquito sabemos que dios las va a hacer mucho mejor de lo que de lo que pensábamos y de lo que nosotros podemos hacer así es que nosotros hagamos lo posible y él se encargará de lo imposible así es que no nos sintamos solos porque él guardará nuestro corazón en completa paz en cualquier circunstancia que estemos pasando dios está ahí con nosotros en todo momento en todo momento en todo momento así es que tengamos la confianza de que dios nos está mirando en todo lo que hacemos en todo lo que hablamos en todos los que escuchamos y en donde caminamos siempre el espíritu santo va con nosotros de la mano y nos guarda en completa paz porque porque en él confiamos y perseveramos así es que bendiciones para todos cuídense mucho espero que les haya gustado esta enseñanza y bueno primero pasa por mí bendiciones no se les olvide reonreír mucho 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 porque cristo nos ama y me ama a mí también bendiciones cuídense hasta la próxima chao Gracias por ver el video